La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me ponen acá? Ay, sí, yo me voy a acordar. Bueno. Señores gobernadoras, gobernadores, vicegobernadores de las distintas provincias argentinas, señor presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dirigentes también de otras cámaras empresarias, Comunión Industrial, CAME, CGE, etcétera, etcétera. Señor secretario general de la CGT, señor secretario general de la UOCRA, que acaba de firmar el convenio. Amigos y amigas que hoy nos acompañan. Bueno, en principio, acompañando inauguraciones importantes, 104 nuevas viviendas, nada más ni nada menos que en la provincia de La Rioja y 40 viviendas más en la provincia del Chaco, en una localidad tan emblemática como Margarita Belén, de ahí me mira fijo Carlos Kunkel, algún recuerdo de aquello habrá en el fondo, como decía recién su gobernador. Y claramente lanzando hoy un refuerzo y una ampliación del plan de viviendas populares en la República Argentina. Recién el video nos marcaba lo que ha sido la política en materia de viviendas de este gobierno que comenzó en el año 2013. Llevamos más de un millón de viviendas nuevas y de mejoras habitacionales desde aquella oportunidad. Y ahora vamos a agregar en una duplicación del presupuesto para viviendas, 105.000 viviendas más para todas las jurisdicciones argentinas. Esto va a significar una inversión superior a los 27.000 millones de pesos. Van a estar todas las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires también. Lo que tiene de diferente respecto de otro tipo de obras públicas es la vivienda y por eso el efecto federal y multiplicador, a diferencia de grandes obras estructurales que son necesarias pero las ejecutan grandes obras y por allí no participa tanta cantidad de gente y participan las grandes empresas, es que todos los planes de vivienda se licitan y se ejecutan por parte de las autoridades provinciales que además se licitan entre empresas locales. Con lo cual tenemos, por eso hablábamos que van a participar más de mil pequeñas y medianas empresas provinciales en más de mil 500 obras, son más de 64.000 viviendas nuevas y más de 41.000 mejoras habitacionales, que van a generar 100.000 puestos de trabajo nuevos directos y 160.000 puestos de trabajo indirectos. Ustedes saben que cada vivienda representa una ocupación de 4 por vivienda porque no solamente están los que la están construyendo sino también todas las industrias anexas, madera, plástico, acero, ladrillerías, etcétera, etcétera. Por eso le otorgamos a esto un gran valor no solamente desde lo económico, desde lo generador de empleo, sino también desde lo organizador social. Recién escuchábamos a José Ezequiel en el Chaco, ese jubilado no vidente, no vidente físico, pero me parece que muy vidente de otras cosas que muchos que tienen la suerte de poder ver no ven. Y bueno, veía esto, el haber recibido una vivienda, hablaba de la higiene, hablaba también de esa jubilación que él percibía allá de 600 pesos apenas al principio y que hoy está por arriba de los 3.000 pesos. Y bueno, recordaba esa Argentina que todos queremos no olvidar, pero sí tener en la memoria para saber primero lo que hemos avanzado y todavía lo que nos falta avanzar. Este plan también, quiero aclararlo, va a ser reformulado a medida de que no se ejecute, yo quiero un control muy estricto por parte del Ministerio de Planificación, por parte del Ministerio de Economía y por parte de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Obras Públicas, porque toda provincia que se demore en la ejecución de los planes de vivienda va a ser retirado y va a ser resolvido por otras provincias que ejecuten más eficazmente y más rápidamente. La eficiencia y la eficacia en la ejecución presupuestaria deben ser reconocidas y premiadas. Así que a ponerse por favor todos los gobernadores las pilas para poder ejecutar en tiempo y forma los cupos que le han sido asignados por la gente que vive en la provincia y que necesita y fundamentalmente porque necesitamos mucha actividad económica. Y bueno, y también hablar, aprovecho acá hay muchos gobernadores y hay muchos dirigentes empresariales, así que voy a aprovechar para hablar de muchas cosas hoy ya que estamos, y como no estoy en cadena nacional, puedo hablar más tiempo y nadie se puede quejar. Pero bueno, primero ayer cuando volvía de ese magnífico viaje al Paraguay donde el gobernador de Entre Ríos y los argentinos en general restituimos y reparamos entregándole al Gobierno de la República del Paraguay muebles del mariscal Francisco Solano López, me encontré con un cable de un portal de noticias del titular de uno de los fondos buitres, el señor Marx Brody, titular del fondo Aurelius, que según el portal informaba que dio por cerrada a la negociación con privados y advirtió, advirtió a los argentinos, entiendo, a todos, a los 40 millones, que lo peor está por venir. Esta es la foto del señor que aparece en todos los portales, la noticia da cuenta de que en las negociaciones privadas que había, que primero empezaron aparentemente entre bancos nacionales y luego continuaron con bancos internacionales, habían fracasado. Pero yo quiero rescatar alguna de las frases textuales que dijo Aurelius, el titular de Aurelius, repito, el señor Mark Brodsky. Ninguna propuesta, escuchan, ninguna propuesta fue remotamente aceptable, no hay perspectivas realistas de una solución privada. Primera conclusión, algunos titulares que hablaban de la impericia del gobierno, tal vez alguno que dijo, han confiado esto a una señora y a un joven, fue así la frase, ¿no? A una señora y a un joven. Bueno, han intervenido otros que parece que tienen mucha más pericia que la señora y el joven, y tampoco les ha ido bien con los fondos buitres. ¿Saben por qué? Porque no quieren arreglar. Este es el gran tema de los fondos buitres. ¿Solamente por avaricia y codicia? No, no solamente por avaricia y codicia, sino también por una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar a la Argentina y tirar abajo de cualquier modo la reestructuración de deuda soberana. Esta es la verdadera cuestión. Y la verdad que no hablo a través de palabras mías, simplemente repito lo que dijo este señor, que curiosamente cuando el señor Ministro de Economía y todo el equipo que lo acompañó, incluido la Procuradora, se reunieron por primera vez un Ministro de Economía de la República Argentina, cara a cara con los fondos buitres, curiosamente Angelina, la Procuradora, él, yo creo que un poco ingenuamente, me decían que los del Fondo Aurelios eran los más buenos, parecían los más accesibles y que en realidad los más duros parecían los de Singer, así eran, ¿no es cierto, Axel? Bueno, yo creo que hay un jueguito esto de policía malo y policía bueno, que todos lo conocemos y que se hace siempre en todas las negociaciones. Ahora, el malo es Aurelios. En realidad todos son malos y todos están desquiciando realmente el sistema, no solamente económico, financiero de un país o intentan hacerlo, sino de todo el mundo. La prueba de ello es que ya en Europa han legislado sobre esto, en Londres, en Bélgica, en Francia le han aplicado multas, Europa ha legislado sobre el tema, falta que lo haga Estados Unidos, donde están aparentemente asentados y desde allí operan con el apoyo de Griesas, como decía el señor Gobernador, que decía que teníamos Griesas locales. Y por ahí no estaba tan equivocado por algunas cosas que han sucedido en estos días. Porque además de esto, de esta amenaza a un país, lo peor está por venir. Nos gustaría saber qué es lo que está por venir y cómo se puede tolerar y cómo se puede sentir cada argentino aquí amenazado. Y sobre todo, cómo puede haber otros argentinos que defiendan a esta gente. Esto es lo que más... Debe ser el único país del mundo donde hay argentinos que defienden actitudes como esta amenazantes, hirientes para la soberanía y la dignidad nacional de una persona que tiene el tupé. De amenazar a todo un país, porque las amenazas no son. Acá no dijo la Presidenta que me van a quebrar un brazo o me van a trocer la pierna. No, no, no. Esto es una amenaza a todos los argentinos. Y creo que deberíamos tomar cuenta de eso. Coincidentemente, aunque en realidad nunca hay coincidencias, ustedes saben que yo no creo en las coincidencias. En estos días nos despertamos también con un titular muy importante acerca de una imprenta, Donnellys, que había presentado quiebra y había cerrado. Y que entonces quedaban en la calle 400 trabajadores queriendo crear un clima de temor entre, obviamente, los trabajadores, de pérdida de trabajo, de que se cerraba el empleo. No tiene nada que ver con el tema de Lear. Lear es otro problema vinculado estrictamente al plano gremial. Estoy hablando, caso Donnellys, que fueron titulares en varios diarios, así para sembrar pánico y terror en la población de que se estaban cerrando fábricas. Bueno, en estos días había venido el señor Director General de la AFIP para ver si podíamos detectar la presencia en algunas empresas argentinas de algunos fondos buitres. Y habíamos detectado en una empresa multinacional también, porque hoy muchas empresas multinacionales ya no son sociedades anónimas. La mayor parte, el 50, el 60 o el 70%, lo constituyen fondos de inversión, que ya no son sociedades anónimas. En toda sociedad anónima hay un presidente, hay un director, hay un directorio. En los fondos de inversión hay dos o tres personas que integran los fideicomisos que lo manejan y está integrado por miles de millones de dólares de gente que invierte innominadamente y se mueven por todo el mundo. Estos fondos de inversión comprando empresas es también un fenómeno muy contemporáneo, comprando y deshaciendo también empresas según el lugar donde tengan. Entonces, el señor Director General de AFIP identificó una empresa, que no voy a dar el nombre, pero que es una multinacional, que tiene también una empresa aquí en la República Argentina. Es raro que no hayan investigado esos periodistas de investigación que andan por todos lados y que tienen investigaciones y hacen cuadritos y vinculan cositas de aquí para allá. Nunca descubren estas cosas. Y cuando yo vi que una empresa, precisamente de Singer, tenía el 7% de esta empresa, y en diciembre del 2013, ese fin de este año que pasó, la transfirió a otro fondo de inversión, es BlackRock, o sea, NML de Paul Singer, le transfiere a BlackRock, que es otro fondo de inversión, que curiosamente este fondo de inversión se presentó como amigo oscuriae de la Argentina en el juicio ante Griesa. ¿Se acuerdan lo que decía el policía malo y el policía bueno? Y bueno, hasta ese momento habíamos encontrado eso, hasta que aparece Donnelly's. Entonces lo llamé de vuelta al director de la AFIP y le digo, ¿quiénes integran la empresa Donnelly's y cuál es la situación? Porque para que una empresa de un día para el otro despida, declare la quiebra y todo lo demás. Y bueno, nos encontramos que Donnelly's, que es una multinacional muy importante y que tiene una imprenta muy importante en Garín, también el 60-70% está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlackRock, exactamente la que Singer le había transferido en otra multinacional, su participación. Como verán, todo hace juego con todo, todo un entramado, yo diría, casi mafioso a nivel internacional. Y utilizo una palabra de entramado mafioso que utilizó Paul Krugman, conocido economista, que dicen que hay una mafia internacional que hoy está manejando la economía del mundo. No lo digo yo, porque soy una argentina, además peronista, por lo cual mi palabra no tiene el mismo valor que la de Paul Krugman, que es Nobel, que además es norteamericano y que sabe un montón de economía, pero el que habla de mafia financiera internacional, un pequeño grupo, un puñado de gente que dirige los destinos de la economía mundial, hoy se está produciendo. Pero este aquí que no terminó mi sorpresa, porque cuando comenzamos a indagar la situación patrimonial de la empresa, era buena, era una empresa que tenía todo al día, no tenía deudas en la FIP, y sin embargo había pedido la quiebra. Pero miren qué curioso, la quiebra la pide un viernes, el viernes 8, ¿qué fue el viernes pasado? 8, 8, ¿no? 9, 10, 11, sí. La quiebra la pide el día 8 de agosto en el juzgado, no quiero mentir, en el juzgado comercial número 19, secretaría número 37, ubicado en Mercé de Alviar, 1.820, segundo piso, a cargo... Sí, sí, ¿por qué no vamos a la dirección? Siempre se da la dirección de todos nosotros, aparte es de público y notorio, no estoy dando ningún domicilio particular, al contrario, es un domicilio público. A cargo del juzgado comercial número 19, secretaría 37, Mercé de Alviar, 1.840, segundo piso, para el que quiera una quiebra rápida ya saben dónde tienen que ir. Yo digo para eso, porque después de todo, por ahí alguno necesita una quiebra rápida y ya saben dónde ir. Juez Gerardo Santiquia, secretaría doctor Fernanda Mazzoni. Bueno, para hacerla corta, presentaron el pedido de quiebra el día viernes y el auto de quiebra salió el día lunes 11. Quiebra express, quiebra express, es una nueva... Eso ni Griesa, porque eres más lento, Griesa. Acá tenemos Griesas que superan inclusive las marcas del propio Griesa y alguien que contablemente... Bueno, pero además, por si todo fuera poco y por el mismo precio, ese mismo día, el 11, que sale el auto decretando la quiebra, hay una presentación de Donnellys Argentina, de Donnellys Internacional, perdón, ante la SEC, porque como Donnellys es una internacional, está enlistada en la SEC, que es la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, no me accederá muy bien al inglés, pero es el organismo de Contralor. Y le informa ese mismo día que había presentado textual, lo voy a leer, solicitó que RR Donnellys & Sons, o sea, & Hermanos Company, solicitó la quiebra ante las Cortes Argentinas debido a condiciones de negocios insostenibles. En conjunción con la quiebra de su subsidiaria, la compañía espera registrar una pérdida por única vez en el rango de los entre 15 a 20 millones de dólares, de los cuales se espera que aproximadamente la mitad sean efectivos. Estas pérdidas serán excluidas de las ganancias no auditadas, non-gap yearnings. El desarrollo de este hecho no modificará las proyecciones para el año 2014, incluidas en el reporte de prensa publicado el 30 de julio del 2014, el cual es reafirmado por la compañía en el día de la fecha. Todo esto lo tenía escrito en Nueva York el que lo presentó el mismo día que acá en Buenos Aires. Ya sé, ustedes van a decir, bueno, si hay telecomunicaciones, te pasan un fax o te pasan un mail y ya tenés todo. Bueno, no, la verdad que cuando fuimos a ver los estados contables, realmente, normalmente, y acá hay muchos empresarios, las empresas en dificultades, las primeras deudas que tienen siempre son con la FIP, porque los empresarios normalmente cuando tienen dificultades económicas, lo último que dejan de pagar son proveedores y trabajadores. Lo primero que se deja de pagar normalmente son aportes, contribuciones, IVA, o sea, el Estado. El primero que siempre dejan de pagar es al Estado, porque saben que el Estado aguanta. Y, por supuesto, acá es al revés, acá estaba todo al día, no había problemas con los proveedores, y ese mismo día también la Ministra de Industria pudo rescatar que el 11 de agosto, también, con fechado en Escobar, se dirigían a los proveedores, estimado proveedor, con mucho pesar, y luego de haber considerado todas las opciones, nos vemos en la obligación de comunicarle que estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa. Lamentamos profundamente que luego de 22 años de actividad en el país, nos encontremos hoy afrontando una crisis que no podemos superar. Cuando mirábamos los estados contables y demás, evidentemente no hay ninguna crisis, ni mucho menos, y también sabemos que 30 días antes habían cambiado el directorio, se retiraron todos los directores y dejaron dos personas aquí en la Argentina. Más acto preparatorio, imposible. Por eso, la que hacer, yo les cuento esto que hicimos desde el Estado, desde el Estado la Administración Federal de Impuestos se ha presentado primero ante el juez de la quiebra para que revoque el acto de quiebra y en todo caso se extrañan testimonios por el delito de defraudación, porque evidentemente se ha creado un Estado de quiebra que no es tal para precisamente estafar o crear temor en la población. Por eso también, y haciendo uso por primera vez de la ley sancionada que se llamó ley antiterrorista y en la cual no pocos compañeros tuvieron diferencias, inclusive alguna persona muy ligada a mí me dijo ¿pero por qué aprobamos esto? Porque muchos también, fue como con el famoso índice de movilidad jubilatoria, que no, que lo que dice el gobierno, bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, los trabajadores. No, el primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista es esto porque es el artículo 309 del código penal incorporado por el artículo quinto de la ley 26.733, publicada en el boletín oficial el 28.12 del 2011 y la ley 26.734. En efecto, argentinos y argentinas hemos formulado denuncia penal, esta vez ante la justicia federal, porque se trata de un delito federal, por alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso primero, apartado A del código penal de la Nación. Como verán, como verán, se trata de un gobierno que jamás ha sancionado ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Siempre que hemos sancionado leyes o que hemos enviado proyectos de leyes, lo hemos hecho con la sana y auténtica intención de proteger a los argentinos. Es impensable que este gobierno, que ha hecho de la inclusión social, de la incorporación de millones de argentinos, ande sancionando leyes que luego tenga que arrepentir. Si alguna vez mandamos una ley mal hecha, bueno, tendrán que corregirla en el Parlamento que para eso está, porque acá no hay bandos presidenciales. Pero esto es para los que decían que la ley denominada o autodenominada, o no sé por quién denominada, antiterrorista, iba a ser aplicada. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población, acompañado por ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra y con grandes titulares anunciaban que quedaban 400 personas en la calle, que la industria gráfica se caía a pedazos, cuando en realidad hemos consultado desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Industria, y la industria gráfica está bien, con 70 mil trabajadores, estaban editándose revistas de mucha tirada, la editorial Atlántida edita todas sus publicaciones en esta modernísima planta, con lo cual se trata lisa y llanamente de una maniobra que no va a terminar tampoco en los juzgados federales o comerciales nacionales. Vamos también a ir a la SEC, porque evidentemente están notificando a sus accionistas de una pérdida de 20 millones de dólares, que van a tener que justificar que perdieron 22 millones de dólares perjudicando los intereses de los accionistas ante la SEC. Esperemos que el órgano de control sea lo suficientemente rígido e inflexible para castigar a los que también castigan, en definitiva, accionistas seguramente jubilados norteamericanos que creyeron en Donnelly o en los fondos de inversión que tienen en Donnelly, bueno, no tienen ningún problema en tirar 20 y pico de millones de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas. Pues conmigo de presidenta de rodillas no nos van a ver. No nos van a ver. No nos van a ver. Aprovecho también, aprovecho también, es increíble, cuando uno ve el entramado, cuando empezamos a vincular las empresas, hay más fondos de inversión que tenemos que analizar y vincular, estos son los que tenemos comprobados, cómo juega uno de un lado, juega otro del otro, en verdaderas maniobras de pinzas, por así decirlos, para perjudicar a la economía. Y también quiero decirle a todos los empresarios, porque aquí veo representantes de CAME, veo al señor vicepresidente de la Unión Industrial, que he leído en los diarios críticas sobre los tres proyectos de ley que mandamos de defensa de la competencia, de la modificación de la ley de abastecimiento, de la reglamentación del artículo 42 de la Constitución Nacional que establece la obligación por parte del Estado de dictar una ley de protección de usuarios y consumidores. Primera cuestión, no es un bando lo que se ha firmado, simplemente he firmado un proyecto de ley que ha ido al Parlamento argentino, con lo cual todas las instituciones, tanto cámaras empresariales como asociaciones de consumidores van a tener, como siempre lo han tenido, todo el espacio en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, ante los miembros del oficialismo, de la oposición, manantropo, de poder discutir y modificar la ley. No hay ningún bando imponiéndole nada a nadie. Pero también es cierto que los usuarios y consumidores tienen que tener protección. De la misma manera, y quiero también aprovechar, ya que están todos juntos hoy, aprovecho, también están los gobernadores, de la misma manera que muchos empresarios y las empresas también quieren protección para invertir cuando piden, por ejemplo, ahora que estamos tratando el tema de la ley de hidrocarburos y algunos quieren hacernos aparecer como que estamos presentando un proyecto de ley de hidrocarburos para que YPF o el Estado Nacional, como si fuéramos, no sé, otro país o YPF no fuera una empresa, es increíble. Tienen más pruritos con YPF que con Repsol. Es raro, ¿no? Porque Repsol era totalmente, nació en una empresa que estaba acá, pero eran accionistas extranjeros. Y YPF es una empresa que no solamente forma parte del Estado Nacional, sino que forman parte también las provincias. Y la verdad que lo que piden, lo que piden los empresarios, general del petróleo, también los auxiliares de empresas de servicios del petróleo, es seguridad para invertir. ¿Y en qué consiste básicamente esta ley? La nación no se va a apropiar de nada de las provincias. Y esto se lo dice una presidenta que es provinciana, yo no nací en la capital federal. Y la reforma de la Constitución que le transfirió a las provincias la propiedad de los bienes subyacentes, yo era convencional constituyente y fui una de las autoras del proyecto por el cual se introdujo esto en la Constitución. Me parece que algunos confunden propiedad con jurisdicción, que son dos cosas totalmente diferentes. La propiedad es de las provincias. Y queremos establecer jurisdiccionalmente una regla común, una regla común que permita saber a todos los empresarios que ninguna empresa va, ninguna provincia va de repente a cobrar un impuesto más alto que la otra, que lo va a subir porque necesita dinero, y fundamentalmente lo que queremos es que todas las áreas que se adjudiquen, se adjudiquen por licitación pública, nacional e internacional, que no quede en manos del gobernador de turno, a quien le da las áreas y a quien no le da las áreas. Me parece que esto es uno de los puntos en conflicto y yo quiero aclararlo, porque parece ser que yo me quisiera apoderar del petróleo. No tengo empresa petrolera, no la pienso tener, lo único que veo del petróleo es zonas cigüeñas cuando paso por la zona norte de mi provincia, o el combustible que se carga en un auto. Y la única responsabilidad que me cupo en todo esto es haber sido la Presidenta que tuvo que firmar para recuperar la soberanía hidrocarburífera el proyecto de ley de expropiación de Repsol para que nuevamente tengamos un elemento fundamental de la economía como es la energía en manos de la decisión nacional, sobre todo en un mundo en el cual la energía es algo fundamental. ¿Qué es lo que queremos? Que no pase lo que está pasando ahora, que muchas veces los empresarios se quejan que en tal municipio le pusieron tal tasa y le aumenta y les resta competitividad, que tal provincia les cobra un impuesto que no se le cobra la otra, que allá le cobran 3 puntos de ingresos brutos y en la otra le cobran 6 y en la otra le quieren cobrar 10. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un marco tributario homogéneo, que el que viene a invertir a la República Argentina sepa en materia petrolera, sepa que el impuesto es tanto, que la regalía es tanto y fundamentalmente un modelo de contrato licitatorio que sea igual desde Jujuy hasta Tierra del Fuego para que nadie pueda acomodar el pliego a Piacere y Gusto, sino que simplemente haya mucha transparencia porque es lo que nos va a permitir a que venga todo el capital que tiene que venir para explotar Vaca Muerta antes que otros se quieran apoderar de Vaca Muerta. Hablando de esto, quiero anunciarles que hubo un tercer descubrimiento de gas no convencional fuera de Vaca Muerta, en Neuquén, el pozo perforado es en el bloque Filo Morado, que es bien arriba en Neuquén, casi rozando Mendoza, por lo cual, hablando con el ingeniero Galuchio, me comentaba que ya YPF decidió que también va a comenzar toda la exploración, es el tercer descubrimiento exploratorio, uno fue en Chubut, el primero obviamente en Neuquén, y el tercero ya también en Neuquén, pero lindando con Mendoza, y que van a seguir en Mendoza. Y tal cual lo he afirmado, y ustedes me deben haber escuchado muchas veces, en Santa Cruz también tiene que haber, estoy absolutamente convencida de que hay gas convencional también afuera de Vaca Muerta. Bueno, de hecho, esto es un pozo, un pozazo, me lo definió el ingeniero Galuchio, muy importante, y ya está definitivamente comprobado que se trata de gas convencional con resultados muy, pero muy promisorios. Por eso es necesario que la articulación sea muy homogénea entre las autoridades nacionales, provinciales, y también las cámaras empresarias. Y decirles a todos, fundamentalmente, que los problemas no se discuten por los diarios, que los problemas y las diferencias se discuten o en la Cámara de Diputados cuando se traten los proyectos de leyes, y lo que se tenga que modificar, se tendrá que modificar. Pero también tiene que tener el usuario y el consumidor argentino instrumentos que lo protejan, porque es la relación más débil frente al comerciante o frente al supermercadista. Te ponen el precio, y vos decís, pero ¿cómo puede ser si el kilo de tomates en el mercado central está a tanto? Y acá está cuatro veces más. Y vos no te podés ir a lo mejor al mercado central porque tenés que cuidar a los chicos, porque tenés que laburar o por lo que fuere. Y tenés que pagar cuatro veces algo que no vale cuatro veces. Esto es lo que queremos proteger y esto es lo que queremos ayudar. No queremos fundir a ningún empresario. Lo que no queremos es que los empresarios no fundan a los argentinos y que no fundan a los usuarios y los consumidores. Nada más que eso. Entonces, creo que tenemos que saber, saber fundamentalmente a dónde se está apuntando y hacia dónde va el mundo. Por eso digo yo que no era impericia de la Presidenta, ni de las delegaciones, ni de los abogados, ni de nada. Acá hay un proyecto claro, concreto, de volver a endeudar a la Argentina y que la Argentina pague o reciba papelitos a cambio de estos recursos. Sobre todo, no hay que ser muy perspicaz ni muy inteligentes el valor que adquiere esta reserva que se compara con las que tiene Estados Unidos en materia de gas shale mirando el panorama en el Medio Oriente, el principal proveedor de petróleo. Evidentemente, el panorama en el Medio Oriente es muy complicado y va a tender a complicarse cada vez más. si yo soy la primera potencia del mundo, ¿qué es lo que voy a querer asegurarme? La ruta a recurso estratégico como es la energía que no tenga conflictividad en el medio. Esto es como la ruta a la seda en la época de los chinos o la ruta de las especias que se querían asegurar los mercaderes o los fenicios. Bueno, ahora ya no es la seda que se consigue fácil menos las especias que además hacen mal, por ahí te caen mal, ahora es la energía. ¿A vos te gustan esas especias tomadas? Son precisamente, es precisamente la energía. Por eso siempre sostuve que tengamos mucho cuidado argentinos y los ojos bien abiertos en este intento que es el de volver a endeudar a la argentina o a una argentina que está pagando y que pagó religiosamente cada uno de sus vencimientos y que va a seguir pagando cada uno de esos vencimientos y que vamos a hacer honor también a la deuda del 100 por 100 de nuestros acreedores en términos legales, sustentables, justos y equitativos. Aunque sea la decimonovena o vigésima quinta o en una gésima octava vez que lo diga, lo vamos a seguir haciendo. Y no solamente lo vamos a seguir diciendo, sino que vamos a seguir tomando todas las medidas y todos los instrumentos necesarios contra estas amenazas que ya no son amenazas. Porque esto que decía este señor y que yo lo veía que se podía ver como una amenaza a partir de los hechos que han sucedido con Donnelly, no son amenazas, pasan a los hechos. Bueno, tenemos que estar preparados todos los argentinos. Y yo le pido a los empresarios argentinos, fundamentalmente, que piensen un poco, no en el país, que piensen en sus empresas, que piensen en sus patrimonios, que calculo lo que más querrán conservar como cualquier otro argentino, pero un empresario todavía más aún, que piensen en todo lo que hemos logrado en estos años. Y yo sé que muchas veces, como decía, me contaba, voy a contar una anécdota para terminar, Axel, el ministro de Economía, estaba charlando con el importante titular de una importantísima tarjeta de crédito para charlar con él acerca de cómo venía el consumo. Bueno, y lo primero que le dijo esta persona, dijo, bueno, yo a ustedes no los trago, la verdad, ni los paso, pero debo decirles que el consumo se viene sosteniendo y cuando vino el otro día un empresario de quejarse, le dice, pero ya que tengo tu, obviamente, toda tarjeta tiene la tira de lo que tiene cada empresa, te sigue, tenés el mismo nivel de consumo, sí, pero igual, el año que viene va a andar mal, bueno, el año que viene, pero fijate cómo estás, bueno, es que esto es así, es la teoría de las expectativas, un señor que ganó un premio Nobel con la teoría de las expectativas, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia profundamente social que se basa en las expectativas de una sociedad y lo que quieren hacer es lo que hicieron toda la vida para hacernos agachar la cabeza, minar las expectativas, las esperanzas y hacernos creer a los argentinos que no servimos para nada y que si no hacemos lo que ellos dicen nos van a hundir y me siguen llegando papelitos, pero ya estamos, ya lo voy a, me acordé, es el segundo papelito que tiene que ver con el amarillo y el blanco, pero me acuerdo, están desconfiando porque como estoy un poquito larguera, pero no importa, me voy a acordar. y quiero decirle finalmente, fundamentalmente a los empresarios y también a los trabajadores, que los empresarios tienen una gran responsabilidad social por todo lo que hemos logrado construir en estos años por un mundo, el otro día también leí que no sé qué empresario decía que íbamos a tener déficit comercial, ¿qué déficit comercial? Ya vamos a esta altura con un superávit comercial de casi 5 mil millones de dólares y si no fuera por la energía subsidiada que tenemos aquí para los trabajadores y también para las empresas, tendríamos hasta los famosos superávit gemelos, porque debemos decir que mientras no tuvimos déficit energético, tuvimos superávit fiscal, financiero y primario. hoy estamos importando entre 12 mil y 14 mil millones, pagando nosotros sin acceso al mercado de capitales, 14 mil millones de dólares en materia de energía, pese a que YPF ha crecido exponencialmente en su producción, la única, todas las demás privadas fueron para atrás. YPF, la nacional, la que muchos o algunos gobernadores critican, es la única que les está abriendo pozos en las provincias y es la única que les está generando puestos de trabajo. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? Me pregunto, ¿qué pasaría si en alguna empresa muy importante YPF dijera, bueno, cerremos los 70 o 50 pozos o equipos que tenemos y nos vamos? ¿Qué dirían los petroleros que quedarían sin trabajo? Entonces yo digo a todos que piensen mucho lo que tienen que hacer y lo que deben hacer y que creo que se ha terminado una etapa en materia del negocio petrolero, por así decirlo, eufemísticamente y generosamente en la Argentina y empieza otra etapa donde los contratos deben ser homogéneos, deben ser transparentes, deben ser mediante licitaciones para garantizar precisamente esto. Por eso le pido a todos los empresarios, a los gobernadores, a todas las autoridades que colaboren en sostener y en seguir sosteniendo este crecimiento que viene pese a un mundo que cada vez viene más para atrás. Ahí hoy estábamos leyendo cifras de vuelta para atrás de Europa, inclusive de Alemania, de Italia, Italia 6, Japón, 6 negativo, ¿no? 6, Japón, Japón que es tercera economía del mundo, ¿no? Tercera creo que es. 6.8 abajo, menos 6,8 negativo de crecimiento. Entonces, muchachos, muchachas, cualquiera sea la actividad que tengan, este es el mundo de hoy. Tratemos, ahora va a ir una delegación muy importante a Rusia por el tema de colocar también productos nuestros, mantengamos la actividad, los ojos abiertos y por favor, no seamos nosotros los que nos tiramos un tiro en el pie, como dice con elegancia la ministra Deborah George, yo diría otra cosa, pero por favor, sí, porque la verdad te dan ganas por ahí de decir otra cosa, porque realmente no se entiende, no se entiende o no leen los diarios o los asesores económicos o los consultores que le mandan los informes, cámbienlo, por favor, porque le están informando mal las cosas, además, les vienen informando mal las cosas porque esto es lo que más me llamó la atención, si uno leyera todos los informes que le hicieron a los empresarios de los 1.003 a la fecha, tendrían que estar todos fundidos y hundidos, yo no sé cómo le siguen pagando a toda esa gente, la verdad que la verdad que la está tirada a la calle, ¿por qué no contratan a alguno que más o menos sepa algo y les diga la justa, no que esté con el gobierno, pero por lo menos que les haga tomar decisiones acertadas y adecuadas a la hora de la economía? Este país que tenemos es un país que era impensable hace una década atrás, cuidémoslo entre todos y también a los trabajadores, las fuentes de trabajo, poder adquisitivo, lo que hemos logrado, lo que hemos conquistado y ahora sí, para terminar y para develar el misterio de los papeles. Para develar el misterio, miren qué coincidencia, si ustedes, ¿qué colores son estos? amarillo y blanco, ¿qué es esto? ¿los colores de dónde? De la bandera papal, muy bien, ¿a quién me voy a referir entonces? Al San Lorenzo y voy a felicitar, porque este era el tema, a todos los hinchas, ahí está el cuervo de la Roque, a todos los hinchas de San Lorenzo, uno de los clubes grandes que por primera vez obtiene la copa Libertadores. Ustedes le deben algún rezo a una misa de Santa Marta, yo sé lo que les digo, así que nada, en serio, felicitar a todos los hinchas de ese club tan popular, tan querible como es San Lorenzo, felicitarlos porque yo sé lo que sienten los hinchas, yo saben que no soy hinchas, pero tengo dos en mi casa, acá mi hermana y mi madre, y allá en el sur a mi hijo y mi marido, hinchas fanáticos, bueno, felicitarlos. ¿Vos también sos cuervo, Horacito? Horacito Pitragala. ¿Antonio también sos de San Lorenzo? Antonio Caló también, secretario general, ahora son todos de San Lorenzo, son argentinos, no hay vuelta a quedarle, pero, ¿cómo? Acá Colombi dice que pagaron el referee, no sé, lo dijo Colombi. Colombi, te mandé al frente colombismo, lo lamento, lo lamento mucho, pero no, felicitaciones, no compraron ningún referee, ganaron bien, yo no entiendo nada, pero ganaron bien, felicitaciones a todos los hinchas y la verdad, en serio, a pensar un poquito todo lo que charlamos y todo lo que hablamos y piensen un poquito, porque pensando y encarando los problemas por donde hay que resolverlos, las cosas se terminan resolviendo adecuadamente para todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todos. Muy bien, con las palabras de nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluir este acto a todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.